Navegando durante meses en un desierto de agua y piedras convertidos en el medio del mar la sed y la sangre nos duele los ojos interminable angustia, derribe maldición Aguas malditas, de abogadas Desombradas, maldición, vacillas veces que no vemos llena Mis alcanos se vuelven locos y desde el día se muere el teatro Determinable angustia, contigo en el ingenio Se fue el otro amor de Dios, la culpa de mi sueño El color de menos, el estirado La sol está la vida, el serbo es para el día Tuve el poder y heredido Seu son los días, contigo en el mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!